Un primer teniente del ejército resultó muerto durante un aparente asalto. Se trata del primer teniente Luis Pérez Ruiz. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, lamentó el hecho. Es muy lamentable, sobre todo porque, bueno, lo que estamos es trabajando en esa transformación de la Policía Nacional para que casos así, pues, cada día, pues, sean menos y que haya una mayor seguridad en toda la población. Lo lamentamos mucho y vamos a investigar. Trascendió que Pérez Ruiz fue atacado la mañana de este jueves cuando salía de su vivienda cerca de la avenida de las Américas.